Canto a ti esta cumbia de amor Porque tuyo ha de ser mi corazón Quiero ser el dueño de tu amor Llevarte hasta el altar que es mi ilusión Y formar el nido que soñé Tenerte junto a mi bella mujer Y formar el nido que soñé Tenerte junto a mi bella mujer ¡Gózala! 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 Quiero ser el dueño de tu amor Llevarte hasta el altar que es mi ilusión Quiero ser el dueño de tu amor Llevarte hasta el altar que es mi ilusión Dime de ti lo que yo te pedí ¡Gózala! 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 Sufro solito en esta vida Nadie me sabe comprender Sufro solito en esta vida Nadie me sabe comprender Solo mi madre no me olvida Siempre me brinda su querer Cuando salí yo de mi pueblo En busca de felicidad Cuando salí yo de mi pueblo En busca de felicidad Lo que encontré fueron desprecios Y una maldita soledad Música La mujer que yo quise tanto Me traicionó con otro amor La mujer que yo quise tanto Me traicionó con otro amor Solo me queda es este llanto Y destrozado el corazón Hoy que regreso derrotado Solo mi madre piensa en mí Hoy que regreso derrotado Solo mi madre piensa en mí No hay que olvidar al ser querido Que nos dio luz para vivir No hay que olvidar al ser querido Y es para ti Marisela Claro Marisela yo te canto Marisela yo te canto Marisela yo te canto Esta es mi canción que te va a gustar Tu eres la flor más hermosa Tu eres la flor más hermosa Tu eres la flor más hermosa Y yo te tengo que cortar Te canto esta alegre cumbia Te canto esta alegre cumbia Te canto esta alegre cumbia Que sale de mi corazón Para que tú así comprendas Que yo a ti te quiero mucho Que yo a ti te quiero mucho Y que haré mi única ilusión Y supieras lo que siento Y supieras lo que siento Y supieras lo que siento Con este gotito a ti Siento que te quiero mucho Siento que me quieres mucho Y que no me has olvidado Desde que te conocí Y ahora quiero que recuerdes Lo que dijiste esa vez Y si ya me has olvidado Voy a ser muy desdichado Y al quedar sin tu cariño Para siempre te olvidaré Música 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 Yo quiero cantar Yo quiero cantar la cumbia Yo quiero cantarte a ti A ti mi linda A ti que ya que eres La dueña de mi querer Canta no quiero decirte Todo lo que siento aquí Aquí en mi corazoncito Por tu cariño Hermosa mujer Yo quiero que me comprendas Y nunca me hagas sufrir Porque si tu me desprecias Sin tus caricias Que voy a hacer Ya cuando estemos casados Seré tuyo hasta el morir No le hagas caso a la gente Porque yo no te quiero perder Y si me quieres como yo a ti Toda la vida seré feliz Y yo a tu lado Una inmensa dicha Te haré sentir Color de rosa Todo será De tu hermosura Podré gozar Solo la muerte En esta vida Nos va a separar Quiero que me quieras Porque yo te adoro Yo sé que no puedo vivir sin ti Mi lindo tesoro Quiero que me quieras Con loca pasión Yo quiero ser siempre El único dueño de tu corazón Claro Para que te recuerdes Por También te voy a ir Si te voy a ir Con loca pasión Y yo sé que no te voy a ir Y yo sé que no te voy a ir Y yo sé que no te voy a ir Y yo sé que no te voy a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se ven las estrellas y la luna, se ven muy cerca aunque lejos estén. Gracias por ver el video. Sin ti nunca podré ya ser feliz. Sin ti nunca podré ya ser feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 milligrams. ital завizadas min aquel Extrañ Analismán que te punching el ritmo ni sabes que te veis y no suelPLES no yo. . pero me voy a estar consciente con me villas Mary. Quiero casarme contigo, quiero que seas mi mujer Si es que llegas a quererme, si es que llegas a quererme Tú serás mi adoración, te voy a entregar mi vida Te voy a entregar mi vida y también mi corazón Muchas veces he soñado que tu amor me das a mí Y aunque solo esté soñando yo de todo modo me siento feliz A la Virgen yo le pido que pronto sea realidad Para que también despierto me dure por siempre la felicidad El día en que me correspondas, el día en que me correspondas Yo te llevaré al altar, los dos seremos felices Los dos seremos felices, nunca te voy a dejar No me pidas que te olvides, no me pidas que te olvides Porque eso me hace subir Ya nunca podré olvidarte, ya nunca podré olvidarte Ya me enamoré de ti Muchas veces he soñado que tu amor me das a mí Y aunque solo esté soñando yo de todo modo me siento feliz A la Virgen yo le pido que pronto sea realidad Para que también despierto me dure por siempre la felicidad ¡Claro! 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 Sabor ¡Claro! Sabor Sabor Tu recuerdo lo traigo por siempre Muy dentro del alma Por igual tú no podrás olvidarme Porque sé que me amas El destino nos ha separado Y ahora estoy seguro Que algún día volveremos A darnos este amor tan puro Tú volverás a mí Y yo te haré feliz Ya no habrá más tristezas Lágrimas derramadas Por nuestro amor Tú volverás a mí Y yo te haré feliz Ya no habrá más tristezas Lágrimas derramadas Por nuestro amor No habrá más tristezas El amor no hiere el corazón cuando hay un desengaño Se nos clava como un puñal, nos hace mucho daño Bien sabemos que un cariño sincero no se compra con plata Y si compras un amor fingido, esa flecha te mata Tú volverás a mí y yo te haré feliz Ya no habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor Tú volverás a mí y yo te haré feliz Ya no habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor No habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor No habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor Si hubieras pensado solamente en mí, no te hubiera pasado esto No habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor No habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor No habrá más tristezas, lágrimas derramadas por nuestro amor Cuando más te amaba tú me abandonaste A los cuantos días con él te casaste Pero ya ves que no funcionó, cargada de hijos solo te dejó Pero ya ves que no funcionó, cargada de hijos solo te dejó Lástima me da que tú andes así, pero pues ni modo te tocó sufrir Lástima me da que tú andes así, pero pues ni modo te tocó sufrir Lástima me da que tú andes así, pero pues ni modo te止izas dragon Amiga, discúlpame, que yo te hable de mi querer Pero no puedo vivir sin ti, mi dulce bien Te quiero, no sé por qué, pero te quiero, perdóname Querida amiga, pero de ti me enamoré Y desperto a la noche yo te sueño Y desperto pensando solo en ti Correspondes el gran cariño que yo te tengo Que Dios te guarde para mí Tu cuerpo, tu caminar Tu hermoso pelo y su ondular Son los recuerdos que tengo yo cuando no estás Te quiero, no sé por qué, pero te quiero Perdóname, querida amiga, pero de ti me enamoré Y desperto a la noche yo te sueño Y desperto pensando solo en ti Si correspondes el gran cariño que yo te tengo Que Dios te guarde para mí Y desperto pensando solo en ti Y desperto pensando solo en ti Jesús, bend recomendable Es dependiendo mucho en ti Su corporación Pripera Que tu hombre O había reconocido Diriggado Porque yo te quiero vete chiquita Música Cantando quiero decirte lo que yo siento por ti Que tu amor no me lo quites, no me atormentes así Y dame de tu boquita un dulce beso de amor, brindame tus caricias, matame de pasión Brinda en amor, escucha mis palabras, que yo te quiero decir que me hace falta Si tú quieres, no puedo yo vivir, porque tú eres mi encanto, no me hagas sufrir tanto y alientame tu piel Ven, ven amor, no sabes cuánto me hace falta Música 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 Tu amor es como fuego de papel, en una camarada se apagó, aquel amor que tú sentías, Música 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 Si llevas mi sangre en tu ser, yo no sé por qué me abandonaste. Me diste tu virginidad y así no podré olvidarme de ti. Si llevas mi sangre en tu ser, yo no sé por qué me abandonaste. Me diste tu virginidad y así no podré olvidarme de ti. Ay, cómo duele una pena cuando nos deja un honor. A mí me dejó mi morena, era la más linda flor. Se la llevaron sus padres, se fue muy lejos de aquí. Y estoy sufriendo por ella, vaciando muchas botellas, sin ella voy a morir. Ay, florecita, regresa ya, que sin tus besos no puedo estar. Regresa pronto, te esperaré, que yo contigo me casaré. Música 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 Oye, flaquita querida. Estoy loco, ya no dudas de mi amor, ya no dudas de mi amor. Con el beso que me diste, se me alojó el corazón. Música De mí no dudes, flaquita, como tú lo puedes ver. Música El beso que tú me diste, te lo quiero devolver. Música Óyeme, óyeme, flaquita, ya no dudas de mi amor. Música Si tú me das tus caricias, yo te doy mi corazón. Música Óyeme, óyeme, flaquita, ya no dudes de mi amor. Música Si tú me das tus caricias, yo te doy mi corazón. Música Me gusta tu pelo suelto, tu forma de caminar. Música Me gusta de tu boquita, los besos que sabe dar. Música Me gusta tu pelo suelto, tu forma de caminar. Música Me gusta de tu boquita, los besos que sabe dar. Música Óyeme, óyeme, flaquita, ya no dudes de mi amor. Música Si tú me das tus caricias, yo te doy mi corazón. Música Óyeme, óyeme, flaquita, ya no dudes de mi amor. Música Si tú me das tus caricias, yo te doy mi corazón. Música 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 Con gusto voy a contarles lo que a mí me está pasando. Las chicas que a mí me quieren ya me están martirizando. Con gusto voy a contarles lo que a mí me está pasando. Las chicas que a mí me quieren ya me están martirizando. Cuando me siento tranquilo llega la hija de Camilo. Me pone como ella quiere, quedo como un cocodrilo. Pero hay que rica pachanga, la pachanga sigue y sigue. Mientras Dios me dé licencia, les daré lo que me piden. Pero hay que rica pachanga, la pachanga sigue y sigue. Mientras Dios me dé licencia, les daré lo que me piden. Música 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 La hija del panadero. Esa siempre me lo pía, para el 30 de febrero, cuando se llegara el día. La hija del panadero. Esa siempre me lo pía, para el 30 de febrero, cuando se llegara el día. Pero hay que rica pachanga, la pachanga sigue y sigue. Mientras Dios me dé licencia, les daré lo que me piden. Pero hay que rica pachanga, la pachanga se termina. Mientras Dios me dé licencia, les daré su medicina. Música Música Escucha este canto. Es para ti. Música Oye bien muchachita bonita, oye bien lo que voy a decirte, solamente he venido a la cita, solamente para despedirme. Música 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 Hace tiempo estoy enamorado de ti, y esa duda que tengo no puede seguir Necesito saber si hay en tu corazón un lugar para mí Siento que sin tu amor yo no podré vivir, dime si hay esperanzas para ser feliz Este amor que aquí siento callar más no puedo y te vengo a decir Que eres para mí la mujer más hermosa, de tu sencillez enamorada estoy Y que del amor para mí eres la diosa, tu esclavo yo soy Que darías por ser, muñequita querida, el dueño absoluto de tu corazón El amor que siempre soñaste en la vida, quisieras ser yo Salieron de Sinaloa, Ramiro y Jorge Paredes Traían cien kilos de coca, dicen que de negra nueve En un carro azul oscuro, Memo del ochenta y nueve Ramiro le dice a Jorge, porque vienes preocupado No deberías preocuparte, si todo traigo arreglado El motor es nuevecito, carburador adaptado La federal de caminos, nos van a hacer los mandados Pero al llegar a Sonora, comenzaron los problemas Pasaron a echarse un trago, a la cantina a la Y Donde son mal recibidos, por los hermanos Rivera Querían madrugar a Jorge y Ramiro como quieran Sacó su reglamentaria, pidió muerte a los Rivera Partieron luego en su carro, con rumbo hacia la frontera Puro Sinaloa Llegaron a Mexicali, alboreando la mañana Tenían que entregar la carga, en un taller de Tijuana Pero las placas del carro, ya habían sido reportadas Al salir de Mexicali, tenían cerrado el camino Se abrieron paso a balazos, con armas de invento chino Un AK-47, también un cuerno de chivo Dice el que allá encima, vieron a Jorge y Ramiro Paseándose en Culiacán, en un carro deportivo Que les dieron en Tijuana, cuando entregaron los kilos